¿Qué quieres decir de los tres goles de Vinicius, Mario? Bueno, que fue su primera gran noche de la temporada. En la primera gran noche seguramente estuvo el derbi en el Metropolitano, en el Clásico, o sea, ha habido varios partidos importantes, pero era el primer título de la temporada para el Real Madrid y fue el gran protagonista. En una temporada muy difícil para él, seguramente la más difícil por haber tenido dos lesiones en cuatro meses, una en agosto y otra en noviembre, las dos musculares, las dos primeras musculares en su carrera y en la que parecía que había perdido un poco de foco en favor de Bellingham, que es algo que es más un debate, digamos, o que puede ser un debate externo que lo que hay interno. Ya hemos contado muchas veces que se llevan muy bien. A ti te consta eso, ¿verdad? Es que Mario, yo creo que conocéis todos a cortegana, pero el que no lo conozca tiene muy buena relación con, por lo menos, los entornos de los brasileños del Real Madrid. Sí, luego, a ver, yo creo que si, sin ir más lejos en tu canal, si esto hubiera sido un 4-1 con tres goles de Bellingham y ninguno de Vinicius, estaría diciendo, es ya definitivamente Bellingham, la gran estrella, si hubiera, ahora que ha sido... Le tiene envidia a Vinicius. Y me parece sano y normal que ahora no esté pasando, pero, de hecho, lo celebro. En el caso contrario de Vinicius marcando los tres goles, participando en el cuarto, no se está hablando de que Bellingham no ha marcado y tal, que, por cierto, más allá de la asistencia en el primer gol de Vinicius, que me parece una genialidad. Otra de Bellingham me parece, a mí es un jugador que me sigue gustando mucho y me sigue pareciendo muy importante, incluso si no marca. Ah, bueno, la aportación de Bellingham de ayer sería la que todo el mundo hubiera firmado cuando llegó del Dortmund. O sea, es que a Bellingham no se le ha pedido nunca tres goles, lo que pasa es que ahora parece que como los mete, la gente le dice, no, pues tiene que marcar también. Pero no se le firma un teoría para eso, vamos. Es que, pero además con un extra que, a ver, aquí creo que no hay muchos seguidores habituales de la Bundesliga. O sea, yo a Bellingham lo vi sobre todo en highlights, en resúmenes y en la Champions, pero creo que hay una cosa de la que se está hablando cada vez más, que no tiene tanta repercusión o impacto como los goles de Bellingham, que es el trabajo. O sea, ya no es solo la asistencia esta que te da, es que está en todo el campo y tiene un instinto y una capacidad de recuperar balón, vamos, brutal. Es una de las estrellas que trabaja. O sea, a mí son completamente distintos a nivel futbolístico, pero me recuerda a Griezmann. O sea, es un futbolista que es muy bueno y capaz de correr por su equipo. Ayer, por cierto, Ancelotti suele defender con 4-4-2 con Bellingham en la izquierda y ayer era Bellingham el que se descolgaba con Rodrigo y Vinicius el que jugó para defender la izquierda. Sí, que creo que es un papel que Vinicius puede hacer. Yo lo suelo destacar, de lo mejor o de lo máximo que aprendió de Bellingham, o sea, perdón, de Bellingham, de Zidane, se parece tanto que Zidane-Vinicius es precisamente esos conceptos defensivos que él no tenía y Zidane era muy pesado con él, baja, baja y es un jugador que tiene un buen desgaste físico porque suele bajar bastante también y creo que es algo en lo que él le tiene que prestar atención y que es importante que siga manteniendo pero creo que es algo que puede liberar a Bellingham un poco. Oye, quería hablar contigo un rato de Vinicius hoy porque como tú le conoces a él muy bien, conoces sus orígenes, conoces a la gente que le rodea, te quería preguntar por el discurso, o sea, por el Vinicius futbolista, vamos a hablar seguro también, pero te quería preguntar por el Vinicius de después del partido de ayer, el de la rueda de prensa, del que se ha hablado mucho también, en el que hemos visto a un Vinicius haciendo autocrítica, ¿no? Diciendo, hay veces que hago cosas dentro del campo que no solo sacan de quicio a mis compañeros sino también a los rivales y a mi entrenador. ¿Estaba preparado? ¿Crees que es un mensaje que alguien le ha dicho que dé? ¿Crees que él está convencido? O sea, él interiormente cree que tiene que cambiar. ¿Cambiarlo? ¿Qué sabes? Yo creo que él lo resumió perfecto. Él resumió perfecto la situación. Hay una parte que es que todos quieren luchar contra él. Yo creo que ayer se vio él ayer, solo desde la tele yo lo que vi es mucha intensidad, como siempre. Es decir, de celebrar un córner porque sabía que era muy importante su duelo con Araujo. O saquer de banda, esa presión, ese duelo. Lo único que le vi un poco fuera de una línea, digamos, casi ejemplar, fue cuando le protesta al árbitro en la segunda parte, una amarilla a De Jong, creo que es por una falta a Bellingham, que yo creo que lo que le estaba diciendo es la amarilla que le habían sacado a Bellingham, que es como, joder, se la sacas a Bellingham en el primer tiempo y en el segundo no se la sacas a De Jong por una falta a él. Y quitando eso, yo creo que no hubo nada hasta la expulsión, que es cuando empieza el banquillo del Barça, Ferran Torres, Sergi Roberto, a hablarle el delegado también. Luego, evidentemente, él lo dijo, no es un santo. Si le puedes decir buenos días en un tono peor y él te puede decir, oye, ¿por qué otro pasa? Y él dice, oye, ¿por qué me dices con tan malas formas buenos días? ¿Sabes? O sea que a él le gusta, él entra, pero para mí todo ayer nace de esa desesperación del Barça que van varios contra él desde el banquillo. Es a raíz de la expulsión de Araujo. ¿A ti te pareció justa? A mí me pareció justa, sí. Creo que las dos jugadas... Hay opción, mira, se hablaba, por ejemplo, en la comparación con el penalti de Gundogan y la expulsión en Las Palmas, se hablaba de si incluso a Araujo se le pudo expulsar por eso. A mí creo que no hubiera sobrado. Creo que también está bien porque el penalti es suficiente castigo y ya se quitó lo del triple castigo. Y la segunda es, Araujo está picado por el partido, por lo que está pasando, porque están subiendo los decibelios y va y le mete una pata en el tobillo. Creo que no hubiera sido el mayor escándalo del mundo si no se la saca, pero me parece que no hay discusión. ¿Qué sabes de Vinicius? ¿Sabes cómo está? ¿Sabes si lo de ayer también es una reivindicación porque le había agobiado mucho las lesiones? No una reivindicación, digamos, de puertas para afuera, no tanto eso, sino un poco una tranquilidad consigo mismo. Él cuando habla, yo creo que es con Ricardo Sierra, la primera intervención que tiene tras el partido, creo que es antes de la sala de prensa, la primera respuesta va por dar las gracias a los fisios, al fisio que tiene en su casa, a los compañeros, incluso dice algo así como a los compañeros que me han estado animando en el día a día cuando veían que llegaba un poco triste. Porque claro, al final él, para lo bueno y para lo que se le critica, tiene esa alegría por el fútbol. Esa manera de entender el fútbol muy brasileña, de la alegría, de los regates, del bailar, y claro, esta temporada se ha encontrado con algo totalmente desconocido para él, que es decir, no puedo jugar al fútbol y no puedo jugar al fútbol además por problemas musculares. Que siendo un futbolista tan profesional, que se mete normalmente dos horas al día también en el gimnasio de su casa, etcétera, etcétera, era como un poco un desconcierto y una frustración que le tenía descolocado. Entonces yo creo que es un poco más, más que de puertas para afuera, creo que fue importante para él mismo decir, joder, ya estoy donde quiero, jugando como sé y como quiero. Bueno, estamos hablando del Vinicius futbolista y del Vinicius, digamos, cómo se comporta también con sus compañeros y con sus rivales. Estábamos escuchando opiniones antes en el partidazo sobre el partido y sobre el comportamiento de Vinicius en la rueda de prensa. Y yo creo que es al revés, cuando se olvida es cuando juega bien. Os voy a recordar, por ejemplo, un partido que todos tendréis en mente, final de Copa frente a Osasuna. Arranca el partido sin saludar al árbitro. Sí, peleado. O sea, ahí no estaba frustrado, no había empezado el partido, no había fallado nada. Y arranca el partido discutiendo con todos los jugadores de Osasuna. ¿Tú le ves, como dice Cañizar, es una evolución también, Mario? No del todo. O sea, sí, no, no pondría el ejemplo, yo pongo un ejemplo más inmediato que a mí me parece, a mí que suelo, no sé si, sí, bueno, defenderle, pero aparte de dar más contexto, por ejemplo, ahora se vuelve a centrar el foco en él. Pero quien salta ayer desde el banquillo, el Ferran Torres, Sergio Roberto, el delegado del Barcelona, etcétera, etcétera, y van a por él. Luego él responde. Por ejemplo, de este año, creo que fue en octubre, octubre, noviembre, en el Clásico en Montjuic, a mí no me pareció que ahí había evolucionado. O sea, sigue, sigue haciendo cosas que están mal. Él en la primera jugada, sin que haya pasado nada, por lo menos que se supiera, sale un balón de banda y le pega un pelotazo ahí, no a la grada, porque la grada en Montjuic está lejos, pero como en dirección a la grada, que no tenía ningún sentido. Entonces, yo creo que sí que va evolucionando, pero esta misma temporada tiene estos detalles. Yo creo que es algo que él tiene que mejorar, sobre todo con la grada, que es algo que ya he contado varias veces, que le dicen mucho desde su entorno, más allá. ¿Qué le dicen desde su entorno, Mario? Algo así como que la grada es sagrada, o sea, que a la grada, salvo cuando haya algo de racismo, por supuesto. Pero que a la... Y son cosas del fútbol, han hecho muchos jugadores. Mira, por ejemplo, ayer leía comparaciones de cuando a él le increpan desde el banquillo, que es que viene precedido de esto, hace el gesto del 4-1 al banquillo del Barça. Lo critican y lo están señalando los mismos que han celebrado la manita de Piqué, paseando la manita ahí en el Camp Nou, sin provocación, porque estaba en su casa. Y a mí las dos cosas me parecen normal. Joder, eres Piqué, tu equipo le está metiendo una manita, pues, ¿cómo no vas a celebrar así? Vinicius, ayer, yo lo entiendo como parte del fútbol, pero bueno que en el momento en el que digamos en la grada le puedan decir a Vinicius qué malo eres o eres muy malo, cualquier cosa que no entre dentro del terreno del racismo, su entorno le pide que no entre, que no haga lo del escudo, que no, incluso si son cosas de fútbol. Entonces en eso él tiene que irlo puliendo. También es verdad lo que digo, que está rodeado de muchos estímulos negativos, de los rivales, de los medios, de todo. O sea, ¿tú crees que es más una respuesta que una actitud de Vinicius? O sea, no es los rivales quien responde a una actitud de Vinicius, sino Vinicius quien responde a una actitud de los rivales. Es una mezcla. Yo creo que hay más de lo primero. Hay más, digamos, de que van a por él, de que antes de un partido al defensa se le pregunta por él y el defensa ya tira alguna frase, de que el defensa del rayo le dice ten cuidado que te puedo dejar sin mundial y luego va en una entrevista y casi presume de ello. Ese defensa del rayo, digo del rayo, como pueda ser de otro equipo, dice eso y ya se olvida. Pero a Vinicius se le van acumulando eso. Se le va acumulando y se le va acumulando el tema racista y demás. Entonces, yo creo que es una mezcla. Creo que hay más de la provocación a él o de que no se le trata bien que de lo otro. Y luego creo que él también tiene que ir mejorando esas cosas por su propio bienestar y tranquilidad. Yo salvo partidos más, diría, casi aislados. No creo que su actitud le perjudique ni que perjudique al Real Madrid. Habrá algún partido que sí, pero en general ahí están sus números y no considero que le perjudique. Bueno, la final de la Supercopa, tres goles de los cuatro del Madrid los hace Vinicius. A ver qué dicen sobre esto. A ver, dime, dime. ¿Qué vas a decir? No, no, que otro ejemplo ayer, el de Lewandowski. se acerca y le intenta desconcentrar antes del penalti. Yo insisto, eso es fútbol, pero es fútbol en una y en otra dirección. Si es Vinicius el que se acerca a Lewandowski a intentar desconcentrarle antes de tirar un penalti, se lo... La crítica hubiera sido más grande. Es que hacen estos seguimientos y tal. Empieza el feo detalle, el no sé qué, no sé cuánto. Esto queda ahí y luego a Vinicius es otro rival que le va a comer la oreja y que le va a intentar sacar y ya no se habla de eso de Lewandowski y tal. Pero si Vinicius en ese momento en vez de contestarle como le contesta, que es casi callándose y metiéndolo, le dice anda, vete para atrás o tonto, le he insultado, le he pegado un empujón, ya es, no, es que Vinicius está descentrado, etcétera, etcétera. Es un poco lo que digo yo. A ver qué se estaba diciendo más de Vinicius ayer. Hay muchos partidos que va predispuesto a discutir, a tirarse al suelo, a discutir con el jugador, con el rival, a discutir, claro, eso lo capta también el rival y el rival también provoca esa situación. Yo creo que ahí, en esa actitud de Vinicius del año pasado, parte de culpa la tiene alguien del club, no sé quién, que trató de convencerle como que en el fútbol español no se le protegía, que los árbitros no le cuidaban, que todo era hostilidad contra él y que en Europa la cosa estaba mejor organizada que en España y yo creo que eso de no saludar al árbitro era fruto de eso, de que él llegó a la conclusión de que aquí... ¿Crees que esto puede ser así, Mario? Es decir, primero, si crees que le ha perjudicado y si existe esto, es decir, que a Vinicius alguien le dijo, claro, y él terminó creyéndose que le perseguían los árbitros o que le tenían puesto una lupa encima en España. A ver, es cierto luego ese componente también de que en Europa es muy raro ver a Vinicius así, muy raro, porque los rivales no van a sacarle, porque los árbitros no suelen ser tan permisivos y demás. A mí lo de la final contra Osasuna, por ejemplo, de inicio, por muy mal que te hayan tratado, de inicio no saludar a los árbitros, me parece que no lo tiene que hacer, pero mira, ese es un buen ejemplo de lo que te decía antes. Hay mucha gente empeñada en que cale ese mensaje de se descentra, le viene mal al Real Madrid. ese día Vinicius sale así porque el árbitro este lo tendría fichado, no le da la mano, está desde el principio. Hablamos de la final de Copa, ¿no? En Sevilla contra Osasuna. Brutalejo no Osasuna y el MVP creo que fue Vinicius, Rodrigo, perdón, si no recuerdo mal, pero los dos goles son carreras y acciones individuales que se saca de la manga a Vinicius. Es decir, un Vinicius alterado, enfadado con el árbitro, con los rivales, fue el responsable en un 50-60% del título del Real Madrid. Por eso digo que calan mensajes que luego realmente no se ajustan a la realidad y efectivamente lo vimos en el Mundial, lo hemos visto en la Champions, es extraño o no se recuerda prácticamente ver a Vinicius teniendo esos piques y ese nivel de crispación en Europa. Yo creo que es una mezcla entre el trato que recibe de los árbitros y de los rivales e insisto y lo dijo él y aquí hemos repasado algunas, por ejemplo la de Monjui, que él no es ningún santo pero que yo lo que sí que intento es de aportar un foco mayor porque veo en veo que veo que en la prensa no se le está tratando no se le está tratando con justicia. Mira, por no dar nombres pero ha habido un medio en las últimas horas que ha mandado yo solo tengo alertas de un medio o sea que no sé pero no es por señalar porque no es el medio en concreto estoy haciendo un repaso de cosas así que veo pues el detalle de Lewandowski que manda una alerta con las declaraciones de Vinicius y solo pone en la parte de me equivoco mucho me sobran regates me sobra no tengo que hablar tanto y no contextualizan con la parte también que él reivindica de todos quieren pegarme todos quieren luchar contra mí ¿sabes? Entonces son detallitos que van calando y aunque él tenga que mejorar y aunque él tenga que calmarse pues creo que no recibe un trato justo. Luego pasa una cosa también que se habla mucho de esa parte de Vinicius y probablemente menos en proporción a lo importante que es del Vinicius futbolista que es que Vinicius ayer mete tres goles en una final o sea es que eso es de futbolistas al alcance o sea una actuación como la de Vinicius ayer es al alcance de muy pocos o sea se habla poco de eso de que es una estrella del fútbol mundial y no siempre se le reconoce este papel hoy por ejemplo que se entrega el Debest en Londres seguro que hay gente que dice es que Vinicius para mí no está entre los mejores jugadores del mundo y yo creo que es evidente lo demuestra no sé si en cada partido pero en cada temporada marcando en finales de Champions o ayer tres goles en la Supercopa ayer vi un tweet recopilatorio de los MVP que tienen en algunas otras finales o en algunas otras grandes citas yo creo que es un jugador muy diferencial no yo que creo que soy uno de sus mayores fans digamos o sea que desde el principio como me está pasando ahora con Brahim siempre siempre le he defendido porque me encanta su fútbol y creo que te sientas a ver partidos como estos yo creo que rara vez hablo de mí habré hablado por ejemplo de Vinicius en términos balón de oro o sea puedo decir un año que cuando se analiza que el año que mete el gol decisivo y el único en una final de Champions que me parece más todo lo que había hecho que tiene que estar en el podio pero parece que si Vinicius no gana un balón de oro no está en la pelea por un balón de oro no es un buen futbolista ya yo creo que eso es una presión que le han puesto a él o sea Vinicius pasó de ser un meme que no le metió un gol a nadie de repente no decís que iba a ganar el balón de oro es verdad que a veces miro alrededor y digo quien ha dicho que Vinicius merece un balón de oro o sea que pero que vamos aquí contigo casi se le criticaba que había sido creo que séptimo siendo con otro no recuerdo cuál es que me perdone la gente pero el más joven del top 10 igual con Julián Álvarez el más joven del top 10 del balón de oro y después de una temporada en la que el Real Madrid pues tampoco había hecho tanto es decir había ganado había ganado la copa pero bueno la liga no la ganó en la Champions el City barrió pero mira por ejemplo contra el City el gol del Bernabéu es un golazo de Vinicius es decir que es un futbolista que vale si quiere la gente o si quieren los tertulianos los periodistas lo sacamos de la conversación incluso concedo eso pero en la conversación del balón de oro que insisto yo creo que hay años en los que ha estado ahí y ha merecido incluso estar más arriba pero yo noto como una especie de empeño en siempre restarle méritos restarle méritos como si como si fuera un infiltrado en la élite del fútbol y yo creo que tiene muchas tiene ya muchos grandes partidos sobre todo para su corta edad solo hay que ver si tú le preguntas bueno suyo le dio una final de Champions al Madrid contra el Liverpool o sea en ese nivel en una Champions en la que también mete al Real Madrid contra el City con una carrera desde su campo brutal asiste a Rüdiger en el gol a Rüdiger no a Benzema en el gol que se repala Rüdiger clave contra el Chelsea o sea en todas las eliminatorias tiene un impacto muy importante con el PSG en el Bernabéu en la remontada también está en casi todos los goles y y da esa sensación a mí me recordó ayer y lo tuiteé me recuerda un poco al Zidane entrenador en eso hay siempre con el Zidane entrenador siempre había una sensación de de bueno pero que le ha pasado un poco o le pasa un poco a Ancelotti también de como que parece que que le están esperando y que se va a caer como que no es pues el que quiera cada uno o Guardiola y Messi o Guardiola Mourinho Cristiano y Messi o sea una sensación de provisionalidad dices tú no en la élite está todo el mundo esperando es cuando la va a liar y se va a caer y vamos a dejar de ver esta mentira con Zidane era todo el rato nada pero es que no sabes buen gestor pero no sabe y ganaba una Champions sí pero bueno qué suerte y ganaba otra Zidane es el único entrenador con tres Champions seguidas y hay mucha gente que sigue diciendo sí sí lo que queráis ganará lo que queráis pero que a mí no me convencé que no es un buen entrenador coño entonces es durante ese proceso de de tres de tres Champions seguidas había muchísimas críticas y claro la gente estaba ahí como esperando y había un punto de que yo veía que algún año bueno al final se fue bastante bien de la Champions Zidane cuando no la ganó pero que algún año se iba a meter un batacazo porque es relativamente normal y que la gente iba a decir tenía razón ya os lo decíamos que Zidane no es no es buen entrenador que es que es buen gestor pero coño que ha ganado perdón que me traen algún paquete perdón tres Champions seguidas entonces que más quieres perdón perdón a la gente le traen un paquete digo le había entendido que le meten un paquete que le traen un paquete de Amazon vale 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 sobre Vinicius estábamos escuchando más cosas del partidazo estaba maltratado por los árbitros por los rivales y por todo el mundo solo por vestir una camiseta de un equipo grande en el Barça en el Madrid en el Atlético en algo de menor medida pero también el jugador está protegido en este país donde no está protegido es cuando juegas con otra camiseta de otro tipo seamos honestos yo también de todas maneras antes habéis dicho que Xavi y Ferran se le han hecho encima yo tampoco descarto que él haya dicho algo de hecho a mí me ha parecido que él decía algo seguro o sea tampoco vendamos que es que la gente se echa encima hombre Mónica no nos ha defraudado eso que ha dicho él algo ha dicho al banquillo seguro y algo el banquillo le diría a él porque es que siempre reacciona igual le han dicho oye no simules o no le afectas a Aráujo Aráujo le ha hecho falta empieza a hacer run que salta del banquillo y claro por cierto una cosa Bellingham no es tampoco ningún santo ¿cómo? ¿cómo? oye aprovecho ahora para dar las gracias a un montón de gente que se sigue suscribiendo al canal en directo de Twitch si lo estás viendo en YouTube que sepas que por las mañanas estamos todos los días de 9 a 2 de la tarde en el canal de Twitch y que ahora estamos haciendo multi-stream muchísimas gracias a Pericoque a Mimo a Miri Fertru a Efe Kite a Charlie Biersak a J.C.Tru a Ilion a Imayor J y Simoyano y Sana Daba Moreno Markarim de Dankol gracias a Iwi por los vitazos Nonaco Potichenko Picho XO Mamón Isonex G.Gorre y Gavite que acaba de renovar 18 meses su suscripción de nivel 1 ¿cómo que han dicho? perdón que estaba escuchando que Bellingham tampoco es un santo ¿qué ha pasado? Bellingham es muy listo en el campo no hay ninguno santo en el campo bueno sí ser listo no quiere decir que sea santo bueno pero que las mata callando Bellingham ojo ojo este debate no estamos preparados todavía estaba hablando de Vinicius este debate lo llevo luego que a ver dicen pero en eso que antes hablabas de los arbitrajes y tal y lo he pensado es uno de los puntos no sé cuántos partidos has hecho en el Bernabéu este año pero en dos o tres partidos bueno se ha visto desde la tele pero en el campo perdón porque la frase es un poco pedante se ve muy claro Bellingham lleva en muy pocos meses tres o cuatro partidos en los que está desquiciado que está desquiciado con el árbitro bueno de hecho hubo un partido acuérdate que le sacaron la frase esa como fue de fuck you o no tú no me conoces o no sabes no se me acuerdo que fue os acordáis que se hizo muy viral que le dijo al árbitro que no lo recuerdo bien que le dijo al árbitro algo a él o sea que fue como una conversación rara y él también se lo afearon pero luego dijeron que no le había dicho eso el árbitro la frase amenazante del árbitro pero luego creo que que se dijo que no sí pero que hubo un par de momentos de partidos en los que pegándole a él saltó pero pero por qué se hace esta comparación de Vinicius con Bellingham es como para afear el comportamiento de Vinicius porque a veces lo parece mira que viene el otro lo bueno que es y lo poco que se queja en comparación con mira este como haciéndole de menos claro o sea ahí es lo que te decía en esa línea hay bastantes ganas en que Bellingham sea mejor yo creo que a veces el halago a Bellingham a veces va sobre todo para envolver una crítica a Vinicius lo cual es un perigoso esto sabes con quien pasaba al principio hace años que ya se ha perdido un poco con Vinicius y Rodrigo ah sí no lo recordaba esto cuando empezó con que intentaron poner ahí una rivalidad que no duró mucho porque se veía que son como hermanos vale que es algo que también pasó con Bellingham ahora y cuando ah be careful with me perdóname es verdad be careful with me ten cuidadito sí 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 vale es verdad y luego cuando cuando Rodrigo hacía un buen partido se hacían las comparaciones con Vinicius y cuando Vinicius marcaba o tal no se hacía nada y eso ya ha ido cayendo un poco pero también pasó yo luego tengo otra sospecha que tiene que ver con mi maldad no tiene que ver con nada pero yo sospecho que mucha gente de la que pegaba Benzema y le pegó durante muchos años le pegaba a Florentino en el culo de Benzema porque era un fichaje muy relacionado con Florentino y yo creo que esto también fue una apuesta digamos de club de ir a Brasil a fichar dos futbolistas muy jóvenes que costaron mucho dinero para ser tan jóvenes se intentó hacer un meme con Vinicius y en realidad era pegarle a Vinicius en el culo de o pegarle a Florentino en el culo de Vinicius yo creo que ahora ya eso pasó pero creo que le pasaba sí ahora ya no es es verdad porque además esos argumentos de prensa digamos más afina al Real Madrid y a Florentino también se sacaron y puede que hubiera algo de eso a ver el Real Madrid y Florentino han apostado mucho a este tipo de operación y tenía un riesgo pero se criticó mucho sobre todo cuando pasaron por el Castilla Vinicius y Rodrigo se criticó mucho y que hace el Real Madrid pagando esto había muchísima gente en Barcelona preocupada por la economía del Real Madrid es verdad cuidado como pagan tanto por estos chavales ya había muchas ganas ayer ayer hubo muchísimos hubo muchísimos tweets que habían envejecido mal y que recuperaron vida de cómo se hablaba de todos los millones creo que se hizo viral uno de J. Jordi es verdad juraría de Vinicius Balón de Oro o algo así a ver a mí me llega ya directamente a Instagram con lo cual ya me llega capturada el pantallazo con lo cual yo llego tarde a todas esas cosas ya ¿crees que le sobró el tacón? o sea o quizá la única cosa que se le puede afear es yo por lo que vi por lo que luego escuché es Bellingham utiliza son dos tacones seguidos en un momento del partido ya con 4-1 creo que era Bellingham utiliza un taconazo como recurso Vinicius pega un taconazo y parece que fue un burreo a mí no porque porque me gusta que pase eso y cuando y entiendo que si yo soy del Barça pues digo que estúpido o que lo que sea que insisto como la manita de Piqué o como el 4-1 de ayer de Vinicius que es parte del fútbol y yo no lo quiero perder y entiendo que en la siguiente jugada porque eso ha pasado siempre y a mí me parece de la parte picante pero dentro de los años del fútbol llegue el araujo de turno y levante a Vinicius metro y medio y que llegue el árbitro y que sea consecuente y que eche a Vinicius o que a Araujo perdón o que sea amarilla o sea yo entiendo que que en el Barcelona eh siente mal eh pero igual que si es un rayo Osasuna eh y lo hace Bebe por ejemplo porque el rayo está genial y se viene arriba y Osasuna está mal y y luego le dan un palazo o sea a mí no me entiendo que que lo critique el Barcelona o el aficionado del Barcelona incluso la prensa de Barcelona eh a mí no me gustaría que que se perdiera eso sinceramente y y entiendo que si lo hace eh la min que lo hace el que sea en el en el Bernabéu se le pite y y todo lo que sea pero yo prefiero que esas cosas sigan estando en el fútbol abriendo el foco eh ¿qué te pareció el partido del Madrid? ¿qué quieres decir del partido en general? ya no centrándolo solo en Vinicius pues muy bien mira eh por no pararnos más pero te centro en Vinicius una cosa que a mí me quería estar muy pendiente en la previa y que le doy el mérito también a Ancelotti eh Vinicius había sido parado bastantes veces por Araujo y una de las cosas que analizaba yo en la previa es que eh ni Vinicius ni Ancelotti eh o su hijo Davide o Francesco Mauri y todo el staff técnico no se podían permitir otro partido en el que Araujo eh se cara a Vinicius porque les deja mal no porque aparte de que Araujo no está bien por el simple hecho de no tener recursos eh y alternativas es decir en Montjuic eh a mí me me sorprendió muchísimo que nada que no saliera del propio Vinicius o alguien del cuerpo técnico de oye pues no le hagas siempre la misma jugada no encares métete ocupa más espacios interiores prueba cosas diferentes no reciba siempre de espaldas con el encima mandote dale en fin eh ayer desde el primer momento si ves el primer gol entra más por el centro pegándose más a a Koundé eh o sea los movimientos son diferentes no son todo el rato de intentar el uno contra uno contra Araujo y ver si te gano o no y eso me pareció muy inteligente tanto de de Vinicius como supongo que estaría ideado por por Ancelotti y eso me me pareció un punto muy importante y luego ampliando un poco el es verdad perdóname que te corto solo por decir esto que es verdad que cuando el Madrid jugaba 4-3-3 porque tenía un delantero Vinicius iba contra el lateral que fuera y el Barça le puso siempre a Araujo porque era como una medicina contra Vinicius el Madrid juega ahora en un 4-4-2 en rombo en el que Vinicius puede elegir si irse hacia afuera o hacia adentro contra el central o contra el lateral entonces si no quieres enfrentarte a Araujo porque ese duelo individual a lo mejor te haga dudar le puedes hacer tú dudar también al Barça atacar por dentro a Cundeo atacar por fuera incluso obligarles a ellos a mover la defensa si lo que quieres es emparejarlo pero con el en el momento del clásico si no recuerdo mal el Real Madrid sí porque a mí el Real Madrid ya había empezado a tocar el esquema contra contra el Barcelona yo creo que era un fallo de de concepto y de y de perspectiva no tanto de esquemas que no lo sabían ver no lo supieron ver y se estrelló contra lo mismo yo la única gran victoria que recordaba de Vinicius sobre Araujo digamos en ese mano a mano es el 0-4 de Copa del año pasado en el bueno, una exhibición en el Camp Nou claro, entonces yo ahí sí recordaba claramente una victoria de Vinicius recordaba más victorias de Araujo digamos en ese duelo personal la verdad y y yo creo que ayer otra vez bueno, de hecho acaba Araujo expulsado por una patada Vinicius con lo cual es ya no solo eso sino tres goles de Vinicius el duelo individual de ayer si es que hay un duelo individual entre ellos dos lo ganó Vinicius claro que yo creo que a lo mejor es demasiado reduccionista pero que el clásico se viene resumiendo un poco en el de ayer seguro porque el de Liga no pero y el de Copa el de vuelta de Copa también fue eso que cuando baila Vinicius el Barça está mal y cuando saca músculo Araujo y consigue frenar a un jugador top 3 desequilibrante del mundo como es Vinicius el Barça el Barça celebra y ayer esa imagen de es que Vinicius marca tres goles participa directamente en el cuarto le saca dos fuerza el penalti de uno le saca dos amarillas Araujo lo desquicia desquicia todo el Barça además 90 o 95% desde el fútbol o sea que joe yo creo que que estuvo que estuvo muy bien y luego es que todo al Real Madrid le funciona partiendo de la alineación por ejemplo te convenció te gustó ahora es un parece un Chuamení cross doble pivote casi más un 4-2-3-1 Valverde derecha Vinicius izquierda ayer y Bellingham por detrás de Rodrigo que lo de Valverde es un punto intermedio entre donde le habían colocado y donde él quiere jugar porque es más centrocampista que ese ejemplo que el propio Ancelotti pone en la 14 que juega de extremo y yo creo que que está muy cómodo y está aportando mucho pero creo que todo casi todo le salió bien Looning creo que mejoró a Kepa paradas clave también transmitió seguridad confirmó Ancelotti por cierto antes del partido que Looning titular ayer en la final y contra el Atleti en Copa o sea parece que es su portero titular eso es no pero vamos a ver porque la liga vuelve Kepa y luego a mí me decían que lo van a ir mirando ayer hubo un poco de confusión porque la frase que decía Ancelotti parecía que podía ser toda la liga para Kepa creo que lo lo van a ir mirando tiene una papeleta difícil para mí lo ha gestionado mal quizás porque ha pecado de de sinceridad en algunas ruedas de prensa por ejemplo cuando anuncian no va va a volver Kepa en cuanto que esté Kepa jugará y era un mazazo para Looning luego para mí no lo ha gestionado bien bien Ancelotti que suele usar muy bien las ruedas de prensa y para mí en este tema no vamos a ver lo que pasa lo que está claro es que ayer Looning hizo muy buen partido en paradas concretas le refuerza a él y a la decisión de Ancelotti también la verdad sí tuvo una salida por alto también mala es decir es que Looning tampoco es el mejor portero del mundo por arriba pero aún así creo que no le va a discutir el puesto a Courtois cuando Courtois esté bien si vuelve a estar bien Courtois claro no pero fíjate yo creo que Looning ha empezado a enseñar ahora en esta fase desde que se lesiona Kepa un poco por dónde puede ir su techo por así decirlo o sea por qué el Real Madrid decidió irse a Ucrania a fichar a un portero desconocido y por qué porque hasta entonces es que prácticamente no había tenido ni partidos buenos había tenido alguna cosilla no encaja pero yo en este último tramo en estos últimos meses le he visto el decir joder si mañana Courtois se quisiera jubilar que Dios no lo quiera pero bueno va a ser padre y dice mira yo aquí ya he ganado todo he hecho la mejor final de Champions de la historia me voy a a vivir la vida creo que Lunin ha enseñado cosas de que con continuidad y mejorando porque sigue siendo muy joven puede ser un buen portero un muy buen portero para el Real Madrid yo hasta esta temporada tenía dudas sinceramente porque le veía inseguro con los pies le sigo viendo que le falta lo que más dicen los informes en Valdebea es que no sabe interpretar el juego cuando sacar el balón rápido cuando intentar un pas en largo cuando en corto aunque presionen mucho el rival para atraer y que suba las líneas el rival en eso le sigue faltando pero en otras cosas yo creo que ha mejorado mucho y ha enseñado y luego del resto de la alineación yo tenía claro que iba a mantener a Mendy además después de por delante de Fran y de Camavinga también que Camavinga lateral ha sido muchas veces sí pero yo creo que hay dos cosas que le piden mucho el cuerpo a Ancelotti con Camavinga una es ponerlo de lateral y otra reservárselo para romper el partido o remontarlo en las segundas partes y estando Mendy bien incluso goleando marcando gol contra el Atlético de Madrid yo tenía muy pocas dudas y cuando cuando vi en la rueda de prensa previa además que lo ponía así por las nubes pues todas las dudas se disiparon contestando contestando al chat fue elegido Lurin efectivamente mejor portero del Mundial Sub-20 y el mejor jugador de aquel Mundial fue Kang In-Li elegido mejor jugador de aquel Mundial Sub-20 jugaron la final jugaron la final Ucrania-Corea del Sur sí sí que el Madrid jugó con Lunin de portero Carvajal Rudi Gernachos a los dos centrales sanos que tienen Mendy de lateral izquierdo Choameni Kroos Valverde-Bellingham es decir no Modric no Camavinga Vinicius Rodrigo arriba que yo creo que esta es la línea ¿el qué? sí Mendy a pesar de que en el despeje en el despeje del gol no puede despejar ahí al centro luego Lewandowski la tiene que enganchar como la enganchó y meterla dentro pero quitando ese fallo creo que el partido también de Mendy refuerza y da da la razón no sé si se puede considerar el mejor defensor en el lateral izquierdo del mundo Mendy pero bueno que es un jugador que cuando no tiene lesiones eso es lo que dijo Ancelotti Cortegana lo dice porque Ancelotti en la rueda de prensa dijo que defensivamente es el mejor lateral izquierdo del mundo eso es bueno cuando no tiene lesiones que es un paréntesis o un asterisco muy grande en Mendy y cuando está concentrado y lo suele estar en los grandes partidos pues hombre igual no sé si el mejor pero su nivel es muy bueno y ayer pese al error ese que insisto tiene que engancharla como el enganchó Lewandowski que no es sencillo creo que hizo muy buen partido y luego en el centro del campo había pocas dudas también Cruz no jugó la semifinal porque estaba todavía un poco renqueante o estaba lo estaban dosificando pero la temporada que está haciendo Cruz es muy buena y se esperaba que jugara de titular Suamení me gustó mucho me inquieta un poco la impaciencia de cierto sector de la prensa y del madridismo con Suamení sobre todo viendo el rendimiento hay dudas hay dudas publicadas sobre él no estaba el corriente sí 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 publicadas y bueno y en redes también yo veo a gente hay gente que como que duda de él a mí es un jugador que me gusta muchísimo y es un jugador que me gusta muchísimo y que además está el refuerzo de la experiencia es decir si tú miras a si tú miras al Real Madrid la alineación de ayer Vinicius funcionó tener paciencia Rodrigo lo mismo luego sale Camavinga con Brahim poco a poco que va entrando es decir el Real Madrid está demostrando que su apuesta por los jóvenes es muy buena que la la materia prima el diamante que se ficha muchas veces en bruto se va trabajando y se acaba convirtiendo en jugadores diferenciales y yo a Suamení ya le he visto el primer tramo de la temporada hasta la lesión que hace es de lo mejorcito de la temporada del Real Madrid y ahora está teniendo el problema de que tiene que volver a tuvo que o sea tú crees que si mañana el Madrid tuviera que jugar la final de la Champions el de ayer sería el equipo titular sabiendo que Courtois Milita o sea toda la gente que tiene lesionada sí porque además creo que Kroos Valverde ahora mismo es el centro del campo titular del Madrid o sea Chouameni está otra vez por delante de Camavinga que hubo un tiempo en el que no lo estaba yo creo que sí además por lo que te decía uno pienso que a Ancelotti no le duele no le duele tanto digamos dejar a Camavinga en el banquillo y además creo que es que es una creo que además le pone porque es es como tener un super comodín el super comodín te puede cambiar el partido desde el lateral izquierdo desde el centro del campo te lo puede sujetar te puede o sea te sirve para casi cualquier contexto y eso a Carleto también le le soluciona mucho la 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 Gracias.